El país del norte muestra su temor al gigante asiático. Revelan que la CIA estadounidense fue redireccionada hacia China. Y el halcón y un voltón habló del conflicto con China. Indudablemente el viaje de Pelosi a Taiwán rompió dramáticamente las relaciones con Estados Unidos. A tal punto que inclusive hace unas horas se ha informado que la CIA estadounidense fue presionada a cambiar su enfoque y financiamiento hacia China. Reportan la nueva estrategia de la CIA hacia China. La agencia de inteligencia cambia su estructura mientras las relaciones entre China y Estados Unidos siguen empeorando. En la reciente reunión a puerta cerrada de la agencia central de inteligencia, CIA, se anunció que la agencia transferirá una parte significativa de su presupuesto y recursos de la lucha contra el terrorismo, a la rivalidad que Estados Unidos mantiene con China. El director adjunto de la CIA, David Cohen, afirmó en la reunión que Estados Unidos seguirá persiguiendo y eliminando a terroristas, pero tratar de entender y contrarrestar a China se convierte en la prioridad principal de la agencia. La semana pasada se puso en evidencia que las relaciones entre las dos potencias siguen empeorando. La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi a Taiwán, desembocó en los ejercicios militares de China en seis zonas alrededor de la isla taiwanesa. Fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, revelaron que el Congreso ha presionado la CIA y otras agencias de inteligencia, para que conviertan China en un objetivo de prioridad máxima. En particular, los legisladores están preocupados por los avances de China en la creación y desarrollo de tecnologías avanzadas. Bajo el mandato del presidente chino, Xi Jinping, el país asiático invirtió millones de dólares en ciencia cuántica, inteligencia artificial y otras tecnologías, que tendrán un papel crucial en la esfera económica y la militar en el futuro. El giro hacia China significa que se recortarán los recursos de otros departamentos. No obstante, no ha trascendido la suma concreta ya que el presupuesto de la CIA está clasificado. Además, las agencias de inteligencia estadounidenses están trasladando a cientos de oficiales a los departamentos que se especializan en China, incluyendo los que anteriormente lucharon contra el terrorismo. Llegamos tarde, pero es bueno que finalmente estemos cambiando nuestro enfoque hacia esa región", anunció el congresista de Utah, Chris Stewart. La CIA anunció cambios en su estructura hace menos de un año, cuando se crearon dos centros de misión nuevos, uno especializado en China y otro en las tecnologías modernas. Los cambios en la estrategia de la CIA se producen mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trata de mostrar al mundo que la retirada de las tropas de Afganistán hace un año. No influyó en la capacidad del ejército estadounidense para quitar la vida a los líderes terapistas. La semana pasada, Biden anunció que un vehículo aéreo no tripulado de Estados Unidos atacó y quitó la vida al líder de Al Qaeda, Amen al-Zabari, en Kabul. A pesar de las intenciones de Biden, los críticos destacaron que la presencia del líder de Al Qaeda en Afganistán ya muestra que, a pesar de todos los esfuerzos de los líderes occidentales de los últimos 20 años, el terrorismo vuelve a Afganistán con la llegada de los talibanes al poder. Sobre el conflicto de China con el País del Norte, hace unas horas fue entrevistado John Bolton, que hace unas semanas declaró abiertamente haber coordinado golpes de estado en varias partes del mundo. Escuchemos sus declaraciones sobre el conflicto en Taiwán. Tenemos con nosotros al embajador John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, por lo tanto, un funcionario clave en la política exterior de Estados Unidos. Vamos a la entrevista. Embajador Bolton, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, usted ha defendido la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pero ¿ha sido falta esta visita? O sea, y hacía falta ahora. No, no es una provocación innecesaria a China. Bueno, creo que fue una visita importante. Fue importante para Nancy Pelosi, quien durante mucho tiempo ha sido una defensora de Taiwán. Tiene muchos estadounidenses de origen taiwanés en su distrito y ha trabajado en ese tema durante muchos, muchos años. Creo que es importante que China entienda qué piensa el pueblo estadounidense sobre esta cuestión. Ya sabes, que nos digan a dónde pueden viajar los miembros del Congreso o a dónde pueden viajar los ciudadanos privados está muy, muy fuera de sus facultades. Y creo que este ha sido realmente un momento de aprendizaje, por así decirlo, para el pueblo estadounidense. Cuando ves a China a reaccionar de la forma en que lo ha hecho, simplemente perdiendo todo sentido de la perspectiva, te das una idea de lo que son capaces de hacer en un tema que tiene un significado estratégico real. Entonces, esta es la verdadera cara del régimen en Beijing. Y creo que es importante que la gente entienda que ese es el tipo de amenaza que ellos plantean. ¿Qué responde usted, embajador, al argumento de que Estados Unidos no puede estar peleando en tantos frentes al mismo tiempo? Porque hay una invasión rusa-Ucrania, hay una posibilidad de que los terroristas de Al Qaeda hagan un atentado en retaliación por la muerte de su jefe. ¿Hacía falta hacer este viaje a Taiwán justo ahora? Bueno, ya sabes, la gente ha dicho que es un inconveniente para China en este momento. Pero esta es la cuestión. En 2022 tenemos 365 días inconvenientes para China. En 2023 habrá 365 días inconvenientes para China. La cosa cambiará en 2024 porque habrá 366 días inconvenientes para China. El viaje de nuestros funcionarios no debe estar diseñado para adaptarse a la conveniencia de alguien más. Y en términos de si podemos manejar dos regímenes beligerantes al mismo tiempo, y en realidad no estamos en conflicto real con ninguno de los dos, no solo podemos, sino que debemos hacerlo. Debemos demostrarle al mundo que podemos proteger nuestros intereses y los intereses de nuestros aliados en múltiples frentes. Ya sabes, de alguna manera manejamos la Segunda Guerra Mundial. No estoy sugiriendo que queramos hacerlo de nuevo, pero podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Pero embajador, ¿Estados Unidos no está de alguna manera empujando a que China se acerque todavía más a Rusia? O sea, ¿no está Estados Unidos creando una alianza todavía mayor entre China y Rusia con todo esto? Bueno, mira, creo que sí deberíamos preocuparnos por el acercamiento de China y Rusia. Pero lo están haciendo no porque los estemos presionando, sino porque les conviene hacerlo. Sin duda es de interés de China, siendo un país muy pobre en energía, obtener más petróleo y gas natural a través de un oleoducto en su frontera común con Rusia. Y luego tener que extraer petróleo y tomar capacidad de gas natural licuado de otras partes del mundo. Eso es lo que le interesa a China. China ha estado comprando sistemas sofisticados de armas de alta gama a Rusia durante décadas y seguirán haciéndolo con gusto. Están felices de brindarse mutuamente cobertura política y apoyarse en cosas como la invasión de Ucrania o la actitud beligerante de China a lo largo de la periferia del Indo-Pacífico. Entonces sí, se están acercando nuevamente, pero no por nosotros, sino porque ven que hacerlo responde a sus intereses. Embajador Bolton, si hay una confrontación mayor entre China y Estados Unidos, si esto sigue subiendo de tono, ¿cómo le puede afectar esto a América Latina? Porque China y Estados Unidos son los principales socios comerciales de América Latina. Bueno, no creo que haya tensiones entre Estados Unidos y China. No hay razón por la que vamos a estar tensos. Los que están subiendo las tensiones están en Pekín, y ahí está el problema. Ellos crean el problema y dicen que ahora nosotros tenemos un problema. Sin duda, China es un importante socio comercial de inversión en el hemisferio occidental, y eso es un problema para todos nosotros. Hemos visto a través de la iniciativa de la franja y la ruta, que China lanzó a través de lo que llamamos su diplomacia de la deuda, haciendo lo que parecían ser acuerdos financieros ventajosos con países de todo el mundo, que resultaron ser muy desventajosos a medida que avanzaban. Es un problema real, y creo que es un problema en este hemisferio. Pero es hora de que la gente se despierte, como nos estamos despertando tarde en Estados Unidos. En todo el hemisferio tenemos mucho que aprender juntos sobre la amenaza que representa a China. Embajador Bolton, si siguen escalando las tensiones entre Estados Unidos y China, ¿usted cree que China va a aumentar su apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua por eso de, si tú te metes en mi vecindario, yo me meto en el tuyo? Bueno, no creo que salgan de China. Es una de las razones por las que todavía creo que la doctrina mongol tiene un papel importante que desempeñar. Otros países del hemisferio no son tan fuertes y poderosos como adversarios, como si lo es China. Y creo que mantener su soberanía e independencia y mantener el control de sus recursos naturales es algo que se ve amenazado cuando China asumió un papel demasiado importante en su economía. Entonces hay mucho más que tenemos en común aquí en el hemisferio occidental que cualquiera de nosotros tiene en común con China. ¿Pero usted cree que China podría, por ejemplo, aumentar su cooperación militar o establecer una base en Cuba, Venezuela o Nicaragua como lo ha hecho Rusia cada vez que hay un problema con Estados Unidos? Bueno, creo que lo están intentando ahora. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!